Bueno, de risa pasamos a algo que no da tanta risa, es el caso de Alvarito Arbelo y la suspensión por 20 días, que no se han cumplido todavía. A él lo suspendieron el día 11 de octubre por 20 días, debido a las palabras que había dicho, palabras ofensivas, y también unos planteamientos bastante extraños que yo no sé, yo lo dije, el señor está decrépito, pero bueno, en contra de Juan Pablo Duarte. Ayer hubo una audiencia para revocar esta sanción de Alvaro Arbelo a durar tantos días fuera de la radio. Y le dijeron, no, la cual fue ganada. No, mañana va a haber otra audiencia. Lo que pasa es que los del Instituto Duarteano están en contra de que favorecieron a Alvarito de retornar sus labores a la radio. Hoy es que 26. Hoy es 26. 26, ¿le quedan cuánto? ¿Cuatro días? Alvarito, quédate esos cuatro días acostados en tu casa, ya. Gané de gastar dinero en abogados. No, pero para la metida de pata que yo, don Alvarito, yo ni siquiera me atrevo a pelar. Yo me espero mis 20 días callados. Y 20 días laborables. Y 20 días exactamente. Porque el otro va a sábado y domingo. Correcto. Es de lunes a viernes. O sea, que mañana es viernes podemos ver si realmente va a volver o qué. Lo que tiene son 10 días. Se entiende que supuestamente mañana regresaría a la radio. Ah, que era en la versión de sábado y domingo. Exacto. Y tiene 10 días exactamente que tiene en esta sanción, pero se espera su retorno mañana a la radio. Hay que ver porque el Instituto Duartiano va a revocar esa sentencia. Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a una pausa, conversar. Regreso. La pitoniza está tensa por razones de tiempo. Sí. Recuerden que empezamos un poquito tarde, pero bueno, vamos con esto. Y hoy es jueves de TVT. Vamos a ver. Vamos a ver.